Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro Llamado Rules of Summoner World Vamos a empezar por aquí eligiendo servidor De momento vemos un salario disponible Con lo cual seleccionamos y ahí entramos Vemos personajes a elegir Tenemos estos tres Venues, vemos ahí sus habilidades A ver si nos dejan presionar encima para ver que hace cada una Vemos ahí Causa 579% del daño No está mal Y 10% de probabilidades de silenciar al objetivo Vale, causa 186% de daño A dos enemigos ¿Qué más? Talento Daño de ataque 40% Por agua Y reduce también los ataques de agua en 40% Vamos a ver También hace un montón de daño Y este tiene la posibilidad de congelar al enemigo Ese me gusta más que el se de silenciar Y este hace más daño pero Solamente ataca uno Y queda último por ver Hace más daño El 604% Los otros estaban en 500 y pico Y ataca a 3 Y realiza un 18% de daño de fuego Vale Este ataca a 3 enemigos Menos daño Vale, me gusta más este Vamos a coger aquí la amiga Y ahí entramos Pantallita principal Ahí tenemos el check-in A ver si nos deja No, de momento creo que solamente podemos venirnos aquí a modo campaña Vamos entonces a nuestra primera batallita normal Vemos ahí los enemigos Las recompensas Experiencia Objetos Monedas Aquí en line up Supongo que pondremos la formación De momento dice que avancemos Nos la ponen automáticamente Solo tenemos también a este personaje Ahí viene uno nuevo Grado S Grado A Bueno, más bien rango Vemos el último pack que tenemos para completar esto Dos amigos más O SSS Vemos cuando tienen la barrita esta de aquí abajo Y en el pared Se puede usar la habilidad Y ahora estamos hacia arriba Para usar otra habilidad distinta Bien, listos Victoria, ahí tenemos las recompensas Y clicamos para continuar Parece que hemos subido de nivel Y hemos desbloqueado aquí una nueva opción Para la principal A ver que nos dicen Para invocar Compramos aquí uno Aquí tenemos uno gratis Vale, rango Cerramos Ya vimos que lo más tal es el SSS Al menos que viéramos Equipo Vemos ahí el bloqueo que hemos desbloqueado A nivel 4 desbloqueamos el tercer hueco Y por aquí tenemos para fortalecer Pero de momento no me dejan Explorar A por la siguiente Vemos ahí un cofre también pendiente de ser reclamado Y más enemigos A ver si nos muestra Quien le hace más daño a quien Dependiendo del tipo Otro aliado más Vale, ahora estamos para arriba Y todo es fuera Este tiene una habilidad lista Se acabó Eso es, victoria Tres estrellitas Nuevos objetos Y a seguir Para atrás Que me quieres Equipo Fortalecer Aquí le damos experiencia No sé si me pone a algún lado El máximo nivel que puede tener Supongo que será nivel 2 Que es el nuestro De momento Y a seguir Pues nada A por otra Habilidad lista Y vale Podemos atacar con este ya Y listos Número de etapas Ya vemos ahí arriba Uno de uno Completado Equipamiento nuevo Archivo desbloqueado Bueno, opción desbloqueada Más bien A ver que hay que ir aquí Para atrás Equipo Fortalecer Avanzar Vemos los materiales Que tenemos Y podemos avanzarlo Eso es Vemos los siguientes materiales Que nos pide Para atrás Para atrás Misiones Archivo Reclamamos 20 gemillas Y para la siguiente Conseguir 24 estrellas Y creo que ya Hemos completado aquí El tutorial Ya podemos ir a nuestro aire Como estamos viendo Así que vamos a ir Reclamando todo Eso es Para principal Tenemos ahí cosas pendientes Todavía Eventos limitados Podemos reclamarlo Nuevo personajillo Bien Oh, uno ese Este es mejor todavía Diario 50 de energía De este de momento nada Costar 50 diamantes Para reclamar De momento solamente estoy recogiendo Lo gratis Y creo que se acabó A ver por aquí Por nivel A nivel 8 25 De momento Estamos al 2 Con lo cual nada Correos Reclamamos Checking Moneditas Por ahí Por mañana nos dan 200 gemas Esto con nosotros Equipo Más misiones completadas A ver Archivos Reclamamos Alguno más Parece que sí Hasta ahí Invocar Vimos que tenemos aquí Invocaciones gratis Pendientes Cerramos 1 Half 10 Tenemos 10 Con local Podemos hacer 10 Eso Piecesitas Piecesitas Se nos han dado Alingo entero Hasta llegó la cosa Y tenemos 5 de estos Rango SS Triagame S Dos piezas Una piececita Y nos queda El último Así llegamos De momento Es primer Tenemos 360 Trae a ver Porque lo podemos cambiar Por vidas de personajes Avanzados Vale Creo que solamente Por estos No tenemos Bueno Si tenemos De este Vamos a cambiarlo Por este Que creo que es el que más tenemos Nos da para estos Venga Aún faltan todavía Unos cuantos Para poder invocarlo Algo más por aquí Más misiones Completadas Inventario Bien Mezcita Usamos Máximo Eso es Y las estrellitas Usa Tiene Spirit Upstar Vamos a invocar Otros tres más No Aquí Prefiro guardarlos Hasta que tengamos 10 ¿Qué más? Equipo Primer punto Si damos aquí A Change Vemos que tenemos Este que ya tenemos En la línea Y este que es mejor O se lo cambiamos Confirmamos De momento Quedan así Empezamos por el nuestro Que es el principal Fortalecer At one times Tres Hasta ahí nos deja Avanzar Auto add Y avanzar Vale Parece que de momento Nada Y aquí tenemos Para mejorarle Las habilidades Vemos cómo le aumenta Al poder ataque En este caso De momento Máximo Supongo que será Tres O más Todavía No Qué raro Podemos pasar De su nivel Nada Hasta el tres Ya decía yo Venimos ahora La amiga Y más de lo mismo Sube de nivel Avanzar Auto add Y avanzar Eso es Auto add Nos falta uno Y habilidades Pues más de lo mismo Hasta ahí Eh Solamente Sucesal Dos Ahora sí Y fuera de aquí De momento Lo vamos a ir dejando así No sé si podemos Aquí poner Vale El equipamiento Se desbloquea A nivel 8 Con lo cual Nos falta bastante Pues ahora sí Que ya solamente Nos queda tirar A explorar A nuevo mapita Y vamos para allá Vemos que ahora Habemos desbloqueado El modo automático Una única etapa También Pues sí que limpian Rápido ahora Ya se han cargado A dos A ver La especie de Pikachu Esa rara Y vemos ahí Como se lo ha limpiado Rapidito Sin necesidad De usar ninguna habilidad Tres estrellas También prácticamente Las recompensas Han sido mínimas Prácticamente Nulas del todo Cofrecillo Cinco piezas De un personaje T A por los siguientes Igual que antes Vemos ahí Como caen rápido Habilidad lista Y se acabó Y en principio Más o menos Como ya está todo visto Lo dejo por acá Nos vemos Chavales Mejima Bat Más o menos Más o menos Dombapo Más o menos